Enrique Nieto, DJ Vampiro Que se tira cuando el tiempo la gastó Esa noche, la más triste de mi vida El amor que yo tenía se murió Se mató cuando sintió que ella se iba Desde entonces ya no tengo más amor Hoy camino por la vida sin cariño Y no creo en esas cosas del querer Voy dejando que me amen, que me quieran Y no sé cómo olvidar esa mujer Voy fingiendo ser feliz con todo el mundo Pero soy un moribundo del amor Soy aquel que se quedó solo y sin rumbo Esa noche cuando ella se marchó Una noche, la más triste de mi vida La más negra que yo pueda recordar La mujer que tanto amaba se me iba Me dejaba porque sí, sí, más ni más Esa noche vuelve siempre en otras noches Y otra vez vuelvo a sufrir, vuelvo a llorar Porque sé que ni durmiendo en otros brazos En silencio no la dejo de nombrar Hoy camino por la vida sin cariño Y no creo en esas cosas del querer Voy dejando que me amen, que me quieran Y no sé cómo olvidar esa mujer Voy fingiendo ser feliz con todo el mundo Pero soy un moribundo del amor Soy aquel que se quedó solo y sin rumbo Esa noche cuando ella se marchó Este es un éxito, DJ Vampiro Hoy camino por la vida sin cariño y sin amor Esa noche la más triste de mi vida Mi gran amor había perdido Hoy camino por la vida sin cariño y sin amor Soy aquel que quedó solo y sin rumbo Buscando un nuevo amor ¡Pamor! ¡Pamor! ¡Premés! ¡Así nada! Enrique Nieto, DJ Vampiro Hoy camino por la vida Piñendo ser feliz Hoy camino por la vida Y no creo en las cosas del amor ¡Pamor! ¡No!